Mi celular es un LG y me costó 3.500 que me lo tienen que devolver en tiempo y forma y en mi estética porque ya lo que vengo a defender es lo derecho y su derecho también Voy a poner demanda, ¿cómo te llamo por favor? Tu nombre si no tienes nada, no debes nada O me van a dar el celular personalmente y repágamelo ahorita ¿Por qué no quieres hablar nada? Es que nada debe, nada teme Dios dijo, si no debes nada venir a mis pies, entonces dime, ¿dónde está mi celular? ¿Quién te reunió ahí? Y ella también, ¿quién está la verdadera? A ti también, no me sigas, no me sigas agarrado, ahí estás Sale en el video y todo, sale en el video y todo A ver, que no se esconde el video, que no se esconde, ¿dónde vas? Allá, ¿ves? Volta para acá mi amor, te están hablando, hola Mi celular por favor, díganme mi celular en tiempo y forma ¿Por qué no lo vean? ¿No le vuelan lo que es la habla del presidente? No, no tanto del presidente, sino de todo el sistema caballo A ver, que no te ponga el mejor presidente Si ella trabaja en el ayuntamiento Dale el nombre, pues, por favor A ver, mi presidente, así como lo tengo Yo puedo hacer voto, pues, nada más le jalado Por eso, a los seis ciudadanos, como tu hijo, como tu madre y como tu padre Ahora pues, ¿mi celular me lo vas a pagar? Por favor, desmanifízco una vez Págamelo pues, porque a ti te hago el compromiso de que me paguen mi celular. ¿Me vas a dar mi celular? Ah, pues, ahí está. Primero se empieza para hacer las cosas. Yo ya lo pienso. Yo actúo por lo que está pasando, por lo que me han golpeado a mí. Si yo fuera tu hijo, tú me ibas a defender, pero no soy tu hijo, desgraciadamente. Sí, entonces, soy ser humano, pobre, y me han golpeado. Y tú sabes que yo trabajo en tu vientre y me estoy en mi casa. Y que no como ni frumo, y tú lo sabes. Ella le compromete lo que mi celular no lo agarraron. A ella, a ella, a ella. Porque es muy rematacata. ¡No rematacata! ¡No rematacata! ¡No rematacata! ¡No rematacata! ¡No rematacata! ¡No rematacata! ¡Muyá!